Nos cuesta ver una película entera, pero nos enganchamos a series con facilidad. Nos cansan las conversaciones largas, pero somos únicos mandando emoticonos y contestando con monosílabos. Ojeamos compulsivamente los titulares, pero somos incapaces de leer una noticia completa. Nos supone un esfuerzo escuchar el discurso del jefe del departamento o de un político en las noticias. Todos somos conscientes de que la capacidad de prestar atención ha disminuido. Pero no es solo la atención lo que ha cambiado. Hay más cosas que están sucediendo en la mente y en nuestra conducta. Durante los primeros meses de pandemia, la búsqueda en Google del concepto «cómo centrar la mente» se incrementó un 300%. ¿Quién no está más impaciente? ¿Quién no percibe el entorno más irritable? ¿Quién no ha sentido ansiedad en el último año? ¿Quién no nota que soporta el dolor o las molestias peor que antes? ¿Quién no experimenta el aburrimiento como algo cargante? ¿Estamos cerca de ser adictos alguna sustancia, red social o conducta? Cada vez más buscamos recompensas inmediatas. Esto está muy relacionado con la degradación cognitiva que sufrimos. La sociedad de hoy se caracteriza por la vida intensa y agitada. Los mejores descubrimientos y avances no tienen que ver con el pensamiento y la cultura, sino con la velocidad, los datos y el aprovechamiento del tiempo. Un aprovechamiento a veces patológico. La agitación es pérdida de paz interior. Y esta privación supone un incremento de los trastornos somáticos y psiquiátricos, como la ansiedad, la depresión, el insomnio o las adicciones. Dedico mucho tiempo a investigar sobre el mundo digital y cómo influye en la forma que tenemos de gestionar nuestro mundo emocional y de relacionarnos con los demás. En este libro busco que entiendas cuál es el origen de esta situación en la que la inmensa mayoría hemos reparado. Te explicaré cómo funciona el cerebro en relación con el placer, qué consecuencias tiene vivir con demasiada intensidad, buscando la novedad y la gratificación instantánea constantemente. Esta vida se ha vuelto peligrosa en muchos aspectos porque hemos puesto el acelerador a pleno gas y perdido la capacidad de parar, de profundizar, de contemplar, observar y prestar atención. Al entender cómo trabaja la mente será más fácil comprender qué nos está sucediendo.